buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno como estáis viendo este es el grupo de champions que nos ha tocado o sea ya estáis viendo que no que no es un grupo fácil o sea nos ha tocado al city, al dolmo y al copenhague quizá el copenhague es el que menos en problemas nos puede dar a la hora de clasificarnos pero claro tenemos en medio al city, al dolmo todo el mundo sabemos cómo ha empezado el city la premia, o sea que ha empezado como un tiro, o sea han empezado muy bien creo que el Haaland en pocos partidos que ha habido de premia ha marcado entre 5-6 goles, una barbaridad de hecho hoy ha marcado un cut-trick, o sea que ya digo, el city bastante fuerte, yo creo que al city nos vamos a quitarle el primer puesto, o sea yo creo que va a ser muy difícil que el city no quede primero y ahí va a estar el segundo puesto entre el dolmo y el sevilla, el dolmo también ha empezado bastante bien en este inicio de la bundelliga pero yo creo que ahí va a estar, todos sabemos cómo ha empezado el sevilla el inicio de liga, no ha empezado nada bien pero yo creo que aún así yo creo que el sevilla tiene posibilidades de quedar segundo, es verdad que está complicado pero yo creo que ahí va a estar y en el caso que no, pues quedaremos en Europa League, yo creo que los partidos contra el Copenhague yo creo que no van a ser a priori tan difíciles como se prevé, pero también te digo a mí es verdad que se han clasificado a Champions, que no hay que desvalorar eso del Copenhague pero yo creo que, bueno, en principio no tiene que haber problemas en los partidos contra el Copenhague yo creo que hay que ir a full en los partidos contra el city y dolmo, que eso es lo más complicado a la vista está, tampoco hay que decir mucho, o sea, ya digo, un grupo bastante difícil hay que pelear mucho para conseguir ese segundo puesto, el primer puesto, ya digo, está totalmente asegurado por el city a ver, puede pasar una catástrofe y que el city no pase como primero, ya digo, lo veo muy complicado es muy difícil que el city no se clasifique como primero, puede pasar, seguro, ya digo, muy difícil, muy difícil así que habrá que pelear ese segundo puesto con el Dormuz, que es el que tenemos que luchar para quedar como segundo pero ya digo, muy difícil, estadio muy caliente, el del Dormuz, o sea que hay que ir a tope a esos partidos contra el city y contra el Dormuz, ya digo, contra el Copenhague no creo que sea tan difícil pero bueno, puede pasar que empatemos algún partido contra el Copenhague, ganemos uno y se nos quede corto así que nada, poco más, para reaccionar un poco a esta fase de grupo, que yo creo que es de las más complicadas ya es verdad que nos tocó el city en su día, no sé si fue en las 15-16 que nos tocó contra el city no sé si empatamos alguno, creo que perdimos los dos y bueno, nos han vuelto a tocar, es verdad que en su día, cuando nos tocó en su día el city quedamos segundo y pasamos de ronda, pero bueno, yo creo que esta vez el city es mucho más complicado que en su día así que nada, chavales, un poco más, reacciona un poco a esto y nos vemos en el próximo vídeo, adiós